En primer lugar, señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el Ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el Ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país. Esos son los hechos.